Concepto de deriva, deriva del neumático. Esta rueda circula de frente y se la somete a un empuje lateral apreciándose la deformación del neumático. Si el empuje viene por el lado opuesto, la deformación es similar pero hacia el lado contrario. Estas son las tres situaciones que hemos explicado. Eje de la llanta y el eje que llega al centro de la huella del neumático. En el neumático central no hay deriva. En los laterales sometidos a una fuerza de empuje sí hay deriva. Y se ve el ángulo de deriva. Rueda vista en planta, resaltando la huella, circulando en recta. Al tomar curvas, gira la llanta pero lo hace menos la huella, tanto a un lado como a otro. Es debido a la deformación del neumático. Eje de simetría de la llanta. Que en el neumático central coincide con el centro de la huella, cosa que no sucede cuando hay deformación en curva, generándose deriva del neumático. Y se ve los ángulos de deriva. Son efectos de la deriva producidos por el giro de la dirección. Son efectos de la llanta. 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 Gracias.